Sean todos bienvenidos, gente, vamos a reaccionar a Sweet Pain contra Sara Socas, una batalla que lamentablemente está dando mucho de qué hablar, bueno, no lamentablemente, eso está cool que hablen de la batalla, pero la razón por la cual se está hablando mucho de esta batalla es porque Sweet Pain decidió abandonar en la réplica, dieron réplica y dijo, ¿sabes qué? Con todo el respeto que se merecen, váyanse a la verga, yo me voy de aquí, pues se fue. Eso fue lo que hizo el señor Sweet Pain, voy a dar mi opinión al respecto, pero primero vamos a ver, vamos a ver qué fue lo que nos llevó a este punto. Yo no he visto la batalla, la verdad, no he visto nada. Dije, me voy a esperar para verla con ustedes, así que vamos, vamos a darle. Vamos a ver si ahorita aparece, porque no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Buenos días! Bueno, gente, no sé por qué no se ven. Venga, yo no leo. ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Pero, ja, ja, ja! ¡Sí, ya, 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 ya! Están hablando de alerta sobre el trance, hoy voy a hacer que mi rap haga balance. Ella me tenía miedo, voy a hacer que su miedo me hace una alarma se transforme en una cárcel. Esa es la condena Yo tengo tanto rap y tanto estilo entre las venas Que voy a derramar más sangre por Atena Que la santa diosa Elena me tendría su diadema Oh, no Oh, shit Estoy en guardia en el acta No pueden ver cómo se tranza Su espéi cubre tantos puñaladas En su trasero que la marca me hace de guardaespaldas No son números Parto sobre el pico en este su mentor Voy a salir hasta en sus sueños húmedos Voy a hacer que mueva hasta el puto cuello del útero Vale Bien, no fue el mejor easy mode de Z-Pain La verdad estuvo bien La de número Siento que no pego tanto pasando la palabra como tal Pero me gustó como fue rimando la palabra 10 de 10 Pero qué tiene que decir la señorita Sara La romanzo Despacito, tranquilito Mira hermano, tú rapeas como el tutu Voy a coger tu cuerpo con tus palabras de mierda Y a triturarlo para hacerte humus No sé si lo entiende, hijo de puta Pero me parece, hermano, que hoy te voy a dar por culo ¿Multi Cuentas Vars? ¿Tú me sientes como el Choca porque vives en un Zul? ¡Ooooh! ¿En serio hoy te va a dar culo? ¿Qué merga ese es? ¿Bueno? Sí, buena noche ¿Sí? ¿Quién habla? Ok Perdón, gente ¡Ooooh! ¿En serio hoy te va a dar cuenta? ¿De qué en realidad tú eres el único que existe? Tienes tanto dolor dentro Volvemos a la anterior jornada Y te llevo al paseo de los tristes ¡Oh, yeah! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a la anterior jornada! ¡Tú sabes que mi estilo es el más fruto! ¡No dejes el resultado por sentado! ¡Soy el Real Madrid con el PSG en 20 minutos! ¡Ooooh! ¡Y eso es un locurón! ¡Así que hermano, tengo hambre! ¡Tengo el pato! ¡El cara de novato! ¡El tiburo no ha llegado porque he olido la sangre! ¡Bien! ¡Vamos a la anterior! ¡Porque esto es un asalto! ¡Antes me dolía y ya no me duele tanto! ¡El capitán siempre es el último en abandonar el barco! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Granísimo! Me gustó más el mismo de Sara Socas, la verdad No por una diferencia abismal No la estoy votando patrón a patrón Pero a sensaciones Siento que fue un poco más contundente A comparación del señor Dolor Dulce Uno, let's go Confío en mí No en esos cabrones Peso dentro de pizza estaciones Hago lo que quiera hermano Te voy a acabar Una falsa alarma El karma es de capaz Hago lo que quiera hermano En el estrado Eres como la autopista del estado Porque te han comprado Esto es la peli de Bichoí Mi suela es lo que ves desde allá abajo Lo entiendes Ok, creo que le está costando conectar Soy el elegido como Harry Potter Hablas de placas tectónicas Voy a abrir las fiestas de tus mierdas filosóficas Si no entiendes nada Esto no es oficio Más bien, da más pena Que un personaje de The Office Y tendrían que doblarte Para entenderte Porque solamente te entienden Tus putos homies Cualquier día te llega la muerte Mi rap es la bofetada Para que Sweet te pierde Eso es lo que pasa en el track Es el día No cadena dial Eso es lo que importa El estar siempre potente Y fuerte sobre las pistas Y eso es lo que hago Vivo en los alpes En mi carrera de alpinista Vale, aquí creo que es algo Totalmente contrario A lo que noté En el último bus de Zara Lo noté con un gran uso de palabras Capaz de conectar Compactos grandes Compactos normales Pero conectando en sí Solo que ahora siento Que le costó demasiado Como agarrar el ritmo Y empezar a conectar Así que Veamos si el señor Sweet Paint Aprovecha esto Chao Hablas de alambrado Yo ya la he brotando Saco los intestinos Se ha buscado abarcado Eso es lo que pasa en esta cifra En la casa de Mansión Gaming Está con la jeringa Saco los intestinos Esa es colores Yo no soy lo tanto en manos Tengo el poder como Thanos Esa es lo que pasa Sobre el tramo Y a un sándwich Con mi polla Y a mi ton huevos Sara en un emparedado Esto sí que tengo el tiempo Hemos caído dentro del jardín Para lo eterno Eso sí que viene el día Aparezco en flautina de Amelín Por ratas detrás mía Eso sí que tiene el colmen Tiene el valor de un refugio en Londres Y en lo que pasa va impedido Porque la tela que cose su piel No es la misma calle en su vestido Eso es lo que pasa hermano Yo cultivo vuestro texto Yo cultivo este ganado Veis a esta chica que estaba a mi lado La del niño de Terril Le sale mejor el contado Última Eso no es la espalda Mi mente llega al alma Puta te contrae al karma Es una que madura en tercer grado Si el corazón late tan fuerte Que está hasta sublevado Vale Sino que a SweetFan también le costó un poco Pero Me gustó más su hard mode Que el de Sara Sokaz Así que En términos generales Diría que vamos uno a uno Pero creo No sé Sí, uno a uno Chinga su madre la médica Bando eso es lo importante Lo importante no es quién va ganando Lo importante es mandar a chingar a su madre a la América Vamos con el round 3 Claro que sí, sí, sí El round 3, 3, 3 Todos, todos, todos los que están aquí Vamos a caer el 500 gente Muchas, muchas Gracias Yo no sé mucho de Marvel Salir del plano Porque allá va de buena Pero llena más taquillas El villano Yo A mi toda esta mierda Me la suda Tengo el tercer dato Algo que estoy notando Al menos para los dos No sé si Mi perspectiva es la mala El público está Un poco Un poco F O sea, como muy apagado Como que no le hace ruido A ninguno de los dos Y pues yo creo que eso Aumenta El nivel de dificultad A la hora de afrontar la batalla Para ambos participantes Pero En este punto Obvio que es hacia los dos Igual Aquí se ve perfecto No se toma como Están como muy Tranquil Yo soy como Joker Porque tengo tantos traumas Que mi mente va a ser que aluda Pero llego tan alto Que se ve mi sombra Sobre la luna Como vamos cuando suba Yo soy mollado Le meto en el pito Alconseado El día pasado Yo soy como Marvel Por el valor agrandado El civil libre Salen los comis al lado Tengo el arma Tan oscura Que es como el coche De bamba Con el tono cromado Cambio Ojo Uuuuh Ni siquiera Pa' que va el nido Pa' que lo he intentado Soy el Doctor Strange Era cirujano Ahora tengo dos mundos En uno Bueno Otro villano Hijo de puta Vale Hijo de puta Que ahora mismo Yo tengo diferentes niveles Para partirte por partes Marvel se divide En muchas partes En esta Tú pierdes las manos Dentro de un volante Oh shit Hijo de puta No sé pa' que intentas en esto Haces lo que yo estoy haciendo Cuando está claro Que sale perfecto Perfecto Así que claro Que mi personalidad Puede tener los defectos Nadie le quiere ser Por eso Se hace malo Electro Última Eso es lo que eres hermano La verdad que tú no la encajas Para ser un superhéroe Chico Aquí no hace falta Ni placa Para ser un superhéroe Hermano No hace falta A mi capa Tengo la visión Tan perfecta Que he visto Ya perfecto Que su muera Carlata A los dos Siento que les está Costando Mucho No sé cuál sea la razón Puede ser una del público Pero como que los veo Batallando Borros Y no sé Las que más Y aparte no sé mucho de Marvel Las que más entendí Fueron las de Batman y Joker Pero pues sé que son de DC Comics No sé qué tan estricto Si el jurado No pues el tema es Marvel Carnal Vete a la verga Yo Los pasaría por alto La verdad Pero pues no sé cómo lo tomen Mis compañeros españoles Españoles Que no me lo creo No me lo creo Chicos No me lo creo Saludame Víctor Adrián Te mando un saludote mejor Y el hijo Pues un Rogelio Y se arma Muchas muchas gracias Víctor Un saludote guapo Vámonos Gracias Grabado No es grabado Gente Sí es Sé En ningún sitio A la vez En ningún sitio Siempre hablando de las musas Tu amuleto es confiar en lo que aquí pasa Y luego según lo que pase poner excusa Escucha pero le jodó la vida Yo tengo amuleto por mi rabia y mi movida Soy hijo prodigio Se acaba arrancando el amuleto De las cruces invertidas en la ciudad prohibida Eso sí que va a contarse Eso sí que va a contarse Pocos pueden darse Pocos encontrarse Porque aquí su amuleto De pasto de sangre Su única visión de trofeo Es su propia carne Yoco ¿Estás escuchando? Te estoy metiendo el amuleto Sobre el trango No tienes amuleto Tienes este Si lo pides Aunque la mierda Si huele Prima Por más que maquilles Última Ese es el tono No pasa nada Porque sé muy bien Que el trono Querían amuleto No solo querían el solo Pero para encontrar suerte Hay que navegar en el lodo Vale Me gustó más Sweet Pain En esta temática Me gustó más Sweet Pain Ninguno termina de explotar Siento que Los dos afrontaron la batalla Como de un lado muy filosófico Como diciendo Que el amuleto No te hace sentir completo En vez de usarlo Como para ofender Directamente al rival Lo cual me parece Una buena propuesta Y creo que Sweet Pain Lo hizo un poco mejor Se defiende un personaje Pero esos son personajes Contrapuestos ¿Cómo es así? Así es Becaesh Gran manera de explicar Personajes contrapuestos Culpable contra el docente ¿Vale? Pasámonos Y he aprendido de mis fallos Tanto que andé a presa del juicio Y ahora trabajo como abogado Esa es la esencia Ese es mi estilo Esa es mi candencia Porque hasta que nos pillas al ladrón Con las manos en la masa Su presunción de inocencia Pues deja que te responda No me gusta tu estilo No me tienes buena onda Si siempre pones a todo A jugar a tu favor No has aprendido Porque vives a tu contra Debes aprender Tu vida es lamentable Y no sientes Que tú también eres responsable Quizá por eso te droga Y no duermes tranquilo Por las noches Porque tú sabes Que eres el único culpable Mmm Se debió un poco Pero Está ya es muy buena Y además lo sabe Y como llena los eventos Sin merecerlo Vive en presa De siempre sintiéndose culpable Eso es lo que pasa Porque yo le parto al beat Y su mierda Si la denuncio Y ni quitando 10 años De su culpabilidad Podrá llegar A limpiar sus trapos sucios A limpiar mis trapos sucios Pero como coño Me estás diciendo tú Eso si no eres mejor Soy famosa Y me he ganado El ascenso Por mi esfuerzo Tú tienes sucio Ese dedo acusador Soy cabrón Soy cabrón Tú sí que eres culpable De todo lo que has perdido Eres culpable De siempre ser favorito Te gritan incluso Si no te han entendido ¿Quién no es culpable De ser favorito? Nice Ojo se desperta el público Ay público gente Me vuelvo loco Voy a abrir por mi zona No me he tardado Cuéntenos a 20 Te gritan incluso Te gritan incluso Sorry Volví, ahora sí Soy todo suyo, mi headset Nunca me fui, banda Rayo de acuña, ¿quién chingados te conoce? Se acabó la mentira de Johnny, banda Te gritan incluso si no te han entendido Yo soy el culpable de ser favorito ¿Entonces qué culpa hay en la Red Bull? Yo soy el culpable de ser favorito ¿Me tengo que ser culpable por ser mucho mejor que tú? Ok Eso es lo que pasa, que no pueden ver mi gente Chao Todo el mundo sabe que soy un cabrón Siempre soy el culpable y si no, son muy inocentes Mi hermano, tú no eres un campeón En serio te lo juro, tú solo eres un peón Yo soy inocente porque vivo de mi gente Y tú vives de la renta de haberle ganado a Blon En fin, así es tu vida Última Así es tu vida dentro de la fluidez Ir del inocente, de que es el más fuerte Y llorar incluso cuando le ganas Jesús L.C. Aquí me gustó un poco más Zara, la verdad En estos personajes con respuestas Y también me gustó que el público está dando la pena ¿Qué pasa, Tío? ¿Qué pasa, Tío? ¿Qué pasa, Tío? ¿Qué pasa, Tío? Vámonos, Santiago Vámonos, Santiago Bien, 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 suspiértanos Despiértanos Despiértanos a la verga Tú puedes Y no sé, la batalla no me ha parecido la mejor batalla de la historia O sea, una gran, gran batalla Pero pues no está mala, está buena A lo mejor yo tengo como la costumbre de... O la perspectiva de que la liga de FMS España Como que siempre están buenas Como que siempre hay un nivel acá apoteósico Pero pues no siempre se puede estar Hasta la cima, ¿sabes? La FMS España no está cumpliendo con las expectativas No creerás lo que Garza dijo Se acabó la mentira de Garza La mentira de Garza La verdad que quiero ya en la casa Minutos libres me callo Perdóname, los quiero mucho Sara, go, go, go El fuma porro Pero pasó de hablarle eso sobre el corro Lo que estoy harta es que vaya de un perro endemoniado Cuando más bien tiene el intelecto de un cachorro ¿Cómo me has dicho de que me siento culpable? Me siento culpable de que me han desfavorecido Pues puede ser, pero me he dado cuenta Que centrarme en eso tan solo ha sido tiempo perdido Te quiero estar aquí contigo fluir en el sonido, sacar lo que yo he escondido, sacar lo que me ha dolido, el dolor también ha nacido en nuestro lado, pero somos educados y hemos estado callados, pedazo de hijo de puta, debe ser hijo único este sobre el parlante, porque estando solo o estando acompañado, el puto fracasado se cree el más importante. Eso hace todo el rato, el ponerse en plan tu eres culpable, rollo bruto, entiendo que grites ya seas tu único flow, porque eres incapaz de aguantar solo durante un minuto, tú no te aguantas, no te quieres, no te quieren ni los hombres ni las mujeres, en el fondo hermano, si estás tan dolido, es de todo lo que has rechazado, estás arrepentido. Ok, lindo minuto, lindo minuto, argumentando por el Sweet Pain, Dulce Dolor, para demostrarlo que también tiene un dolor, que también todos sufrimos, que tiene que decirnos Sweet Pain al respecto, vamos. Yeah. Yeah. Y a mí me está hablando de los porros, mejor que cambiar enfoque, porque le voy a meter una pollada que es pobre mío, motherfucker. Oh, eh. Ella se pega con ese toque, que llega a su casa con el coloque, que nos diferencia bien y acaba confundiendo el Satisfyer con el bote de Popper. Vale. Yeah. Pero que me vienen a contar, a chica de puta de mierda la cojo dentro de este micro, me la voy a reventar, me llama Yoki con su forma corporal, Pero que me cuenta para si después de esta pollada se queda separazada le saldría, Estriak. Estriak Bar. Y eso no es la ayuda, porque mi navio de esta luna batallera no me suda, y que se arrepunde, morderon en su víctima sin duda. Se aprovechan en su margen de mujer para tener una fortuna, como discotecas cuando eches dos por una. Sigue. Sigue. Quiera que la siga sobre el Tepé. Ah, ah. Jueves de Ladies, como no. Jau. Tengo ataques, tira, que te queme y grite, que suelto con ella en este desquite, golpeo su ser, hasta ver cómo se quite, más que ganar, quiero ver cómo se rinde. Última. Quiere que le siga dando, madre mía, manito, que le estoy partiendo el mambo. Y los que piensan que no debería darle tan gracia o de todo el ritmo, por hecho de ser mujer, que te voy a contar, está dando a fomentar ese machismo. Madre mía, mambo de cereza, por favor. Ojo, ojo, ojo. Ojo. ¡Ay, mi madre! Tenemos beef. Me escucho rarísimo, ¿eh? Pues yo creo que aquí está pasando algo que a mí me pasa. Yo soy alguien que ocupo que me pegues, que me pegues duro para excitarme. No, que me pegues duro para regresarte, regresarte el golpe. Y aquí siento que ninguno se está pegando por lo mismo, como que Sweet Pain no prende a Zara y como que Zara no prende a Sweet Pain. Pero poco a poco, a pesar de eso, creo que la batalla va encrechendo y pues más que nada en los minutos. Son libres donde todo puede suceder. ¡Ay, ay, ay! Dejadlo ahí, que la cogeré. ¡Yupi, yupi! ¡Yepa, yupi! ¡Ustedes a la grada también que grita el poco! ¡Dámese calor! ¡Vámonos! 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 ¡A la escena femenina! ¡Si su único requisito para ir a la gol level puede tener vagina! ¡Y llamaron a Sweet Pain antes! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Acusación, acusación! Zara está... No crean que Zara le está diciendo que se preparó la rima. ¡Claro que no! Le está pidiendo el autógrafo de lo buena que estuvo la rima. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Hoy le va a faltar hasta los de encima Y dice que no apoyan a la escena femenina Si su único requisito para ir a la gol level puede tener vagina ¡Ojo, ojo, ojo! Y llamaron a Sweet Pain antes Pero como son fake tuvieron que llevarle Por la gol level by the face no hay debate Y traga más que Riding Raid en un play de Blackhead ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Esa qué ha pasado? Y me tira a mí al taco de fumado De que el depo no nos ha representado Pero a ella sí lo hace y además sin haber ganado ¡Uuuuuh! Menuda feca La han maquillado, la han dejado hasta coqueta Yo en su pelo y a cernudo dando vueltas Y le pongo de soga su propia coleta ¡Oh, no! Le estoy dando una pollada demasiado para el rap enamorado Todo lo forjado y para aquel que lo sienta Porque se siente mi legado Última ¿Me queda otra? Pero mírale mi hermano ¡Pero qué prefijo! Con esa cara Es como si Chucky y la muñeca de Anabel tuvieran hijos ¡Mierda! Le patinó a Sara Se patinó un poco pero le era muy muy buena Ahora sí, ahora sí se prendió esto ¿Qué tienes que decirnos, Sara? Yo creo que Sweet Pain está usando mucho el recurso de que es mujer Bla, 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 bla Pero, o sea, yo creo que hay rimas buenas O sea, cuando hacen una rima de algo que está muy quemado Y aún así me parece buena rima Pues yo creo que se le debe dar un buen valor Porque es un tema que ya está muy usado Pero pues se sigue exprimiendo No sé, creo que hay distintas formas de verlos No te estoy diciendo que todas las rimas fueron así Unas son como pues XD O X Pero, buen minuto Que fue a la propuesta Con donde se llamarla fácil Pero no abrió como una puerta argumental nueva, ¿saben? En 3, 2, 1 Me he nombrado ser mujer y lo saca, es ridículo Es que le follo y él es mi discípulo Ups, se me ha salido un testículo Ups, me ha crecido 20 centímetros De la follada que ahora te pego en tu puta cara Sema, ¿qué coño haces esta semana? ¿Sabes por qué Chuty no te llama para su equipo en la Gold Level? Simplemente es que no le gustaba, no le rentaba No le rentaba a quien no trabaja Y quien solamente se centra en su dolor Yo también tengo familiares que han muerto Pero el nombrarlos en eventos no hace que sea mejor Y tú siga haciendo eso Siga haciendo los recitales Yo vengo aquí a luchar como iguales Y ellos siempre me sacan lo de los genitales Por favor, por favor Que vergüenza me da Todos tus putos pasos Me da mucha vergüenza Que pienses que mi éxito Para ti es un fracaso Porque a Sara se lo han dado todo Mientras que yo he estado solo muy solito Al final tendrás 34 años y 44 Y seguirás siendo igual de chiquito Vale Muy respetable lo de Sara Porque veo como sus respuestas muy reales O sea, improvisadas vaya A que voy con esto Porque creo que es fácil anticipar No hay un 100% Pero yo diría que si soy Sara Socas Habría un 90% de probabilidades O un 85% Depende del rival Vamos a dejarle un 85% De probabilidades De que me tiren De mujer Y un 70% De que me regalaron todo Porque pues siempre se lo dicen Y aquí prácticamente Sweet Pain Le pudo haber dejado Botando la bola Para que Sara sacara Como una respuesta Súper épica Madafaka Porque es muy obvio Que le van a tirar de eso Pero no O sea, ella como que muy A ver, otra vez Pues pim pum pam Y no sé Creo que eso No en la plantilla Como tal No se puede Pero se debe valorar La Netflix Ojo Replica Oye, estaría bien Por favor Que me dejaré rapear, ¿vale? Respeto siempre Antes que nada, eh Respeto antes que nada Cabrones y cabrones Silencio Respeto antes que nada Me vuelvo loco Está perfecto, Sweet Que hables de mi maquillaje De que soy como una actriz Esta doncella Que todo lo sueña No te das cuenta De que he venido a la batalla Con el Bershka Y estas putas greñas Porque lo que más brilla Es lo que no se enseña ¡Uh! Dice Eh, que pida ahí atrás Que pida ahí atrás Que me tienen que poner ahí atrás Dice Mira Lo que no brilla Es lo que más se enseña Pero eso en su caso Está obsoleto Porque viene hablando De igualdad De mujeres Cuando esto es un circo Al completo Y tú lo único Que estás haciendo Es alimentar la ambición De las personas Que dan a las mujeres Promoción Para enseñarlas como objetos ¿Quién me ha enseñado Como objetos Sobre el loop? Ninguna empresa Ningún rapero Sweet Tú ¡Shit! Eso es lo que pasa Con los que presumen De Ey, reina Yo follo con todas Solo bebes Y te drogas Y follas con otras Porque no sabes Estar a solas ¿Qué te hice? Yo no hablo de mujeres Porque esa mierda Es deleznable Y si me pongo A hablar de mujeres La verdad Que para ella No es viable De hecho Mira Sus ex Le llaman Inés Porque es una inestable Y como estaba toda plana Le apodaban Inestable ¡Demonios! Tienes mucha razón Te lo digo de frente Pónme un 6 Son 7 Le hablo y la toco Y se enciende ¡Ojo! A ver ¿Sabes lo que pasa? No, no, por favor ¿Sabes lo que pasa? Pedazo de hijo de puta Que te faltan Como 200 millones De tornillos Que prefiero ser plana Que tener la mente plana Y hablar de filosofía Y el señor de los anillos Bueno, terminó el de luz Hace media hora Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque además La chavala nos viene aquí Encima La tía de súper dotada Habla de plana Y es verdad Que su mente está tan plana Que su falta de teta Es una representación De su propio encefalograma ¡Uuuu! Jejejeje ¡Ay, mi madre! Pues tenés en Amal Bien, ahora sí Ahora sí Tenemos batalla, gente Pedazo de puta Pedazo de feca Que te vayas pa' tu cuarto Pa' meterte unas anfetas Yo he estudiado un doble grado Mientras que he ascendido Y eso que mi niño Me lo he hecho con una beca ¡Bien! Y más hijo de puta Que ha hecho de aborto Que te cojo en el ritmo Y le rompo Él es viana Y no lleva el pelo corto Porque parece ya un hombre Y ya no le darían votos Pero que coño me dices en el soneto Que coño me dices ¿Te crees que eso ha sido muy completo? Tú mejor que te pongas votos En esa cara Tendrás 40 Y seguirás siendo un feto ¿Cómo es? Seguiré siendo un feto Seguiré siendo un feto Pero hasta los peores Tenemos compensaciones Porque te miro a ti Al menos siento completo ¿Te sientes completo? ¿De qué? ¿De cómo vistes? ¿O de cómo hablas? ¿De qué? A ver ¿De llevar una camiseta de mierda Y no pronunciar ni una palabra? Y una palabra Con tus pintas Con el bloque Tú con esa camiseta Dudo mucho que te toque Mi polla tan gorda Que si se la meto Le dejo los labios del coño Como con misuras del Joker ¿Pero qué coño me está diciendo? Este no tiene ningún sentido Yo no le doy permiso Tiene que hacer Comparaciones con su molla Porque su cerebro Si que es plano Y si que es liso Oh shit Yo Brother Comparaciones Pero que brother Mira piba Dentro de ese pyme Una bola medicinal Parece su clitoris Su clitoris Y fuck that shit A este chaval Me lo polló Sin aviso ¿Qué te den? Mi coño Es el jardín del edén Así que el niño Bienvenido al paraíso Ohhhh Pero que te voy a contar Así que no se ve Sobre esta fénix Yo soy el campo Verdad Yo soy el fénix No puede coger Ternos Sobre una tierra infértil No Pero yo vengo aquí Más fuerte El Ejadán Porque de mi vida Depende Se perdió Por el pecado Retrasado Se pensó Que yo era Eva Pero era la serpiente Ahhhh Pero me voy a contarte Era la serpiente Y ahora vengo Va a matarme A la serpiente Me la cojo por los codos Siempre me sentiré solo Como el puto Apolo y Dafne Dios Cómo terminamos Este Batalla Este batalla Iba a decir batallón Pero Este es el luchón Estuvo bien eh Se mamaron Se mamaron Y qué pienso yo Qué A sensaciones Una réplica No me parece descabellada Una réplica No me parece descabellada Creo que Sara Respondió más En sus minutos Libres Las propuestas Como tal En mi mundo De fantasía No las cuento Tanto No las valoro Tanto Los minutos De propuesta No sé Yo creo que Podría ser réplica Oye un aplauso Venido por acá Sara Sweet Pain A todos los lados Pero Estos valorando Las propuestas Los minutos Como tal Como la vida real Pues no sé Podría ser Sweet Pain Pero no No me No me Sorprendería Para nada Una réplica Pauno Está aquí Muchas gracias Carnal Muchas muchas gracias Toma un saludote Guapo ¡Réplica! La batalla Se va a la réplica Con un mínimo De los mínimos De los mínimos No se podría tener Menos mínimos Vamos con ello Orden Sweet Pain Sara Socas Soen 78 A 77.5 Réplica Streamo 78 A 81.5 Réplica La cara del Mister Ego El Mister Ego También está sacadísimo De pedo Vean Vean al Mister Ego Como que le dice Dos Sara Socas ¿De qué dos? Sweet Pain Sara Socas Soen 78 A 77 Réplica Streamo 78 A 81.5 Réplica Ya lo siento mucho Chavales Ya no pegamos Otro día Bueno seguimos Nole 64 A 72 Hermano Hay algo que se llama Respeto Ya no es por mí Sino por la gente Que está aquí Sabe Tranqui Tranqui Seguimos Como me la lian Es espectacular Que luego uno tiene que Sacarse aquí Y hacer malabares Es cierto Becaesh tiene que sacar las papas del fuego y nadie lo valora, desde aquí te aplaudo carnal olé a tus compañeros Dios te bendiga Becaesh y que es lo que yo opino que es lo que opino de esto, obviamente está mal, por donde lo veas, está mal hay que ser profesionales y no estoy diciendo que como tal Sid Pay no sea profesional, porque no sé, mucha gente podrá decir justo la jornada pasada cuando le pasó la tragedia familiar o le pasó algo malo, no estoy seguro de que había pasado creo que algo de su abuelo él salió con lágrimas a rapear y pues no mames un señor profesional de pies a cabeza y lo que acaba de hacer ahora no quita lo bueno que ha hecho, por ejemplo, él sigue siendo profesional por esa acción que hizo el otro día, pero eso no quiere decir que esto que está haciendo aquí no está mal, como lo dice Sara Socas, si no la quiere respetar a ella, que yo creo que tendrías que respetar al rival cien por ciento sin importar la circunstancia, a esto le agrego que ella no vota, votan los jurados pero te la llevas de encuentro a lo mejor el señor Sweet Pay nunca fue como un no, pues que se vaya a la verga Sara Socas, fue más como que se vaya a la verga el jurado, pero todos sabemos que Sara Socas siempre es señalada injustificadamente la mayoría de las veces, es de las que más hate recibe y si nunca hace nada malo o nunca se involucra en algo polémico y aún así le tiran hate imagínense ahora en esta situación pues cuánto hate le va a caer de gratis cuando ella es la última en tener la culpa y pues yo creo que esto está muy mal y no se debería repetir, no quería que saliera eso otra vez perdónenme, déjenme la quito yo creo que no se debería repetir algo así nunca en la historia de las batallas espero que Sweet Payne aprenda de esta experiencia lo van a sancionar supongo, no sé si sea económica no sé si le quiten puntos o no sé qué vayan a hacer ya verá FMS cómo se arregla pero pues aquí no creo que haya lados o sea, a mí me encanta el trabajo de Sweet Payne saben que soy su groupie máxima que me vuelve loco en especial ese minutazo contra Bennett que me encanta ver una y otra vez sí, sí, sí pero pues está mal y si lo hubiera hecho asesino si lo hubiera hecho Chuty pues también diría que está mal eso no se hace yo he pasado por cosas así pero me he aferrado nunca he llegado al punto de decir ¿saben qué? ya me voy a la verga o sea, me he ido a la verga pero después de terminar la batalla como tal y aparte son situaciones donde a veces nos toca estar de un lado y nos toca estar del otro por ejemplo, si me voy exclusivamente a Sweet Payne específicamente hablando de él no sé, el caso de Red Bull contra Blom para mí, para mucha gente era una batalla de Blom directa así directísima y pues Blom se dio la réplica ¿sabes? se aferró a veces te toca estar de un lado a veces te toca estar del otro pero pues lo importante es ser profesional y no hacer estas cosas yo creo que Sweet Payne estuvo mal pero esperemos que esta experiencia le sirva para aprender y pues que ya nos suceda nuevamente y pues que Sarasocas pues ¿qué te puedo decir? ¿qué les puedo decir de Sarasocas? ya dejen de tirarle mierda niños de 13 años o les voy a apagar el internet malditos pero esto lo hacemos para divertirnos exactamente aquí pues supongo que se puso incómodo el after ¿no? a 73.5 Sarasocas y a Sier 83.5 a 82 réplica dos Sarasocas tres réplicas una de ellas cerca del tercer Sarasocas pero medio punto así que un aplauso para los jueces una batalla muy complicada un finger muchas gracias te mando otro saludote y para todos y a ver si me trae el sweetpaint por aquí ¿no? oye vamos a hacer ruido sweetpaint sweetpaint bien me cae sacando las papas del juego entonces a ver que me dicen me dicen ah si era estaba de juez es cierto deberían pasar pero pasa vamos a ver los rostros de la pasión ahí se voltea sácticamente es de ella es de ella me dicen desde dentro me dicen desde dentro no le dicen desde dentro le dicen desde enfrente me dicen desde dentro ganadora por descalificación Sarasocas si queréis rapeo contra mí misma que me es más difícil la verdad me vuelvo loco el flying de la batalla fue cuando la batalla había terminado no creerás lo que Sarasocas dijo no 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 lo digo por eso lo digo porque es verdad Sarasocas Sarasocas yo estoy aquí queriendo siempre jugando en igual de condiciones y paso ya de lo del factor mujer hermano si tú piensas que es tongo o que no es tongo puede haber tongos con todos nosotros hermano siendo tíos siendo tías y siendo lo que sea estoy absolutamente hasta el coño y lo siento pero hay un defecto y una virtud que tengo que me lo dice siempre mi madre que no me callo no me callo las cosas así que no me callo las cosas pero hoy sabes que no me voy a callar darle las gracias a ustedes por haber podido vivir sacar este nivel con un público tan maravilloso como ustedes bien 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 Sara siempre en la sala neta y en la claro que sí pero pues esta fue mi reacción a esta batalla mi opinión mi análisis y también mi opinión acerca de lo que hizo Sweet Pain tú déjame en los comentarios estuvo bien estuvo mal soy un pendejo yo recibo carnal y pues nada gente nos vemos a la próxima yeah yeah